Warning, Demasiado Rap, Elite Free, 2 vs. 2 Y ahora los voy a ver pelearse por quien se parece más a Santiki Sabiendo que no todos los gatos besan a Nefertiti Y a la mierda, vos como mierda te vas a... Hermano, la calidad Es que bro, la calidad de vídeo que está pillando el underground Hermano, se ve y se oye mejor que muchas FMSs, eh Es épico, lo bien que se ve, lo bien que se oye Está increíble, eh ¡Vamos a poner tabú! ¡A mí me ven en Discovery y a vos en YouTube! ¡Guau, qué carajo! Mirad lo blancos que somos, no nos parecemos a Santiki Mal ahí tu rima, marca Ahmed Te voy a dejar la cara con más marcas que la que te dejó el acné ¡No me jodas, dame loco! Vos soy el que tiene más acné que Kenny, eh Llegó el Kiri y te apaga la peli Te cinta al botín de Lejobeli o Andrea Botticelli ¡Ah! Así no te vas a ir feliz Mi rap así te denueva la peli, el Nueva Delhi Tiene con la cara la... ¡Ya te baila! ¡Qué bueno el del tatuaje en el cuello, eh! ¿Cómo se llama ese tío? Muy bueno, eh No te das magia, si entra al mágico te vas Vos decís que es traumático lo del acné Traumático es cuando tu vieja se entera que se te pone más grave la voz ¡Ay, Dios! ¡Hombre! Se me pone la voz grave para justificar que lo logramos El del acné soy yo, pero sos vos la que dice la guacha que vayas al grano ¡Hermano! ¿Para qué vinimos si lo justificamos? Las rasgaduras dicen lo intentamos Hermano, este evento, Elite Free, que creo que es en Rosario, está pillando cada promesa del free increíble, eh Están habiendo cada tipazo rapeando Muy bien, eh, en esa liga En la religión y tu rapero favorito dicen Preach No hace el poquiquiría así, está en el Cambridge Este no lo entiende y no me puede superar en el Cambridge Harry Potter se mueve en la escoba, hace de todo por la Snitch Matamos por la familia, me lo enseñó el dibujito Stitch Lo que sea, es para mí Te diría mi bitch o el más mi bitch, eh El más mi bitch, vos sos una bitch Es bitch, dice de Stitch Mierda, entra en Anoshi, please, back me in ¡Ale, Ant-3-2-1 Freestyle! Hay Kiri que siempre sabe cómo atacar Lo que no saben es cómo lo defenderán Parece la pinta de Kevin Durant Vos hablas de antena y estás contra Ant-Man Anthony Edwards Eh, si vos querés rimar una, sí se te traba toda la lengua Y vos tenés que vendumiar porque sos una yegua Por eso si hacemos rap real se nos traba la lengua Vos tirando referencia de Ant-Man Vos tirando el flavor como A$AP Yo soy un elefante, tropa de infantería, de infante. Mirá lo que quiera, no sabe conjugar ni hacer los verbos, verduguear. Por eso nos vendimos verdugos de verdugueros. Yo, primo, acá nosotros batimos las frutas sin ser verdulero. El verdadero verdugo le quita la penuria al indigente y le devuelve hambre. Mientras tanto le encuentra la iluminación con desastreo verdum con una rujna roja cubierta de sangre. Vengo a escupirlo de acá porque si no, no sale. Vos vas a volar cuando te apunte con el elbow. Vas a decir vos cuando yo te muestre que acá te planteo el pleito. Esto es Drake, Philperson Shooter con J-Holl. Vos no tenés una de rimar así, no me ganás ni con el poder de Grey. Guay, ¿cómo rapeas? Es malo, ¿cómo rapeas, eh, bro? La verdulería es su patrocinio. ¿Cómo que no vendés verduras? ¿Cómo se llama el del tatuaje en el cuello, bro? Muy bueno, eh. Vengo con el rasociño de un mazón y ningún mazón tiene rasociño. Uff, sale a la escuché en el otro recóndito. Kiri, Kiri me habéis dicho, ¿no? Tomir la razón no es tenerla, por eso no temerán. Tener hambre es la primera razón para dejar de tenerla. ¡Tres, dos, dos! Amigo, esto es God, eh. Esto es God, ¿eh? No estaba la escuché el otro día. ¡No pasas el show! Si eterno en el cuerpo se siente, no vivís en el infierno. Vos decís que no te tomo como algo serio. Te miro más serio, me lo dices en serio. Mierda, así no te voy a dar ningún premio. Los guerreros vienen con la lanza preparada derrocando al gremio. Como Fito Páez existe el cielo y un estado de coma. Diferencia entre ser una estrella y dejar de ser persona. Están pensando en quién se asoma. Así es como vengo y los traspaso de uso. Estoy dos más en Burkina Faso. Me encanta cómo cuidan en el underground la primera línea, bro. Como que no están buscando la cuarta para pegarla, sino que están construyendo desde la primera. Está... Me encanta, tío. Me encanta cómo improvisan de verdad. Se nota muchísimo, bro. Tocaste del otro lado de la catástrofe. Todo prendido fuera, pero conocido adentro el pollo. O no, esto sí saca la cámara, quemó 37 rollos. Con el pollo quemando la estratosfera, tu rima que es fea. En la biografía, con perfume hipertrofia. Están pensando, mano, que quieren ver acá. Dicen congratulations, slow motion. Ya me parezco con el Pulp Fiction. Pulp Fiction. Cuando me reflejo en la lluvia del barrio. Este rosario no me es tu ubicación. Gangster, bro. ¿Quién es este, hermano? De la voz... De la voz del padrino, de mafioso, ¿eh? Lo saco para afuera. Este rosario es lo que me dicen ellos. Esto es por mis ñeris que la bala fue más rápido de lo que corrieron ellos. Fuuuuhu. Yo le puse el sello. Está ahí pillo, lo huyo, esa voz sencillo, primo. Yo, si no huyo, pero me escapé con el baúllo por el camello. El rosario me ha apretado al cuello. ¡Uf! Es hoy ebrio, quiere ver el brillo en mi colmillo. ¡No! El brillo en mi colmillo por el electorado que no fue elegido ni agradable. Sí, sí, no fue elegido. La verdad es que es la guerra y yo sigo luchando. La última vez que pedí ayuda, terminé ayudando. ¡Oh! 40, 49, family, respétenme. Yo no veo ningún comensal en tu pieza. ¡Ahí! Tú pedíste ayuda y terminaste ayudando, fuiste fiscal de mesa. ¡Oh! ¡Oh! Yo soy el que medita al virra a Mineri, le dicen al virra. Vos sos el último capítulo, para mí la primera introducción. La única que le pone fila a mi camino soy yo, al borde del suicidio. Y te lo digo con confianza, usa la frecuencia marrón para que lo entiendas. Pobres elaboradores, todos somos. No estás acotando una mierda, le estás comiendo el lomo. ¡Oh! ¿Qué está? Bueno, hicimos que querés hablar. Vos no entendés mi frecuencia, por más que vibres. No me digas, esta es una competencia, ¿para qué te pensás que vine? Eh, hermano, para romperte a Juli y dejarte las cosas claras. No me comen el lomo, les rompo el lomo, gira mi pódromo. Mira, esto es una competencia, ¿para qué te pensás que vine? Yo vine a dejar las huellas del crimen, pero hacerlo a mí no me define. Si sabés para qué yo vine, no para competir, sino para no estar que ser la estrellita del cine. Sí, sí, puede ser que en este caso yo sea el carril que él usa, pero tiene bien puestas las escápulas, así que escapa de la cosa. ¿Qué es lo que te queda o lo que te falta? ¡Aprendé! ¡Deli! Mi abuelo era un... ¡No! Vos empezás a murmurar que a tu mural le falta graffiti. Así que para ganarte te tengo que ganar tres veces, ahora se viene la fatality. ¡No! Esto es técnico, hermano, así de frenero. Este tiene muy buena energía competitiva, ¿eh? Tiene muy buena energía competitiva este. Eh, sí, Idel, más tarde. No, fluyendo, distrayendo. El jurado se está haciendo. Me quiere ganar la fatality pegando cuando me estoy cayendo. ¡Uh! No, regalo, cuando me estoy levantando porque esto es aprender. Este es el saber que tenés que beber, pero me debés. Eh, no te noto despierto. Tómate un café, rata. El jurado se está yendo porque la recontra cota y ya está yendo para el café, rata. Eh, hermano, se levantan porque sabe lo que le manda el sata. No necesito que me grite nadie atrás, pero no la rata. Pero acá hay fe, rata. Y no es la fe de la plata, sino la fe de los pobres que nos faltan la plata. Pero nos mueve apuntando vino y lata. Acá vino el que tiene el destino y está apuntando a la pilata. Ay. Acá no me ven en el cielo, me confunde con un ovni. A vos te falta plata, toma un parlante, anda a rapear al bondi. Es muy rollo G5, eh. Es muy de respuesta rápida. Muy, muy G5. Silent Hill, me encanta esa. Mira el video de adverso. ¿Qué pasa con el video de adverso? ¿Qué hay? Algo he visto por ahí que ha pasado algo. La vieja me dice, mira el gordito, el que siempre viene con el mismo spill, pero sabe que soy rebumba, pero no hago autosturno, pongo pizza. ¡Escima me dijo la vieja, me entrega la hija, me llamo a la pizza! Yo soy del cielo, pregúntame cómo está Dios. ¿Vos no usas pitch? Yo sí hago pitch. ¿No viste cómo la saqué del estadio? No, ya perdiste. Me cagas con esto y la secuencia retiste. A vos no te cagas. Preguntan de esta Dios. Dios está arriba, pero estás cansado. Nosotros no lo vemos porque no ayuda a los vagos. Hermano, el Dios está cansado de fumar con gozo. ¡Prende más del roso! Eh hermano, la sangre no te va a corroer, estás en la mala. Dios no ayuda a los vagos porque no te va a llover una pala. Tremendo. Jugando en el modo creativo, superviviente de este mundo esclavo. Sí, esto lo vimos, pero esto es un recopilatorio del evento en sí. Más cosas hay. En realidad, yo no estoy en el barranco. Esto es la gran estafa. Juego a los barrancos centrales. ¿Por qué? ¡Uf! Tres, cinco pasos, doscientos razones para rapear. ¡Díselo! Agua, yo me muero. Tú supervivientes de esclavos. Yo me muero, pero no soy esclavo. Estuvo el réplique, bro, en este evento. Con el nuevo outfit, el nuevo peinado, la nueva skin de réplique con la que va ahora. ¡Épico! ¡Épico! ¡Rapear! ¡Díselo! Agua, yo me muero. Tú supervivientes de esclavos. Yo me muero, pero no soy esclavo. Estoy liberado. Busca el miedo detrás de los planos en tus párpados. Vuelve a encontrar lo que perdiste. Pensaba que la pigamidez purgía con esas luces, pero nunca estuvieron en tus ojos. Yo no soy un esclavo, pero según mi patrono en esa ando, arranco mis pétalos así como arranco las pestañas para ver cómo estoy llorando. Primo, somos nosotros y curtimos el mambo. Dimos vuelta la ronda, ahora el barco se hunde. ¿Cómo que está siempre el réplique en este evento? Aparte de que el evento le debe gustar y que está muy guapo, yo creo que ahora mismo en Argentina, de lo que más se está explotando, Rosario, o sea, réplique es de Buenos Aires, ¿no? Y Rosario está lejos de Buenos Aires. Me cuestiono si este va a ser mi momento. Yo voy a morir como esclavo. Nadie va a sacar la idea que tengo. Yo por dentro del cerebro, por dentro del cerebro, yo estoy podrido porque lo que es blanco lo estoy viendo en negro. Desde la platea me da igual la estafa de Barraca Central, si tengo una birra rica y una turra con una burra ancestral. El esclavo muere esclavo, pero con récord al rey. Y yo, esto es como la energía de su pata. A vos atrás se lo maneja, amigo de Chiquitapia, la se lo maneja como a Barraca, pero mirá que si no sabe jugar, tarde o temprano se desbarranca. Y yo, hermano, yo te hago mierda como la merca, si no preguntar al Diego y su vida muerta a los 60. Arroquicita, solo 70, estoy mucho más abajo. Vos hablas de planes y en mi plan de trabajo se me metieron cuatro escarabajos. Pero vos estoy saltando como un renacuajo. Te explico mi trabajo, esto es trabajo práctico. Yo no dudo de lo que hablo porque esto es didáctico. Dios, saca sus pestañas para mostrar sus llantos. El que sabe llorar de verdad sabe que solo lloro es el verdadero y que no es falso. Hay que estar solo, pero no es real. Ahí se siente honda mente y si alguien te ve, todo se frena. Se desconectan los cables y no te los creas Yo también lloraba pero a veces lo evitaba Yo sigo siendo esclavo hasta que las cadenas que tengo Brillen y alumbren la luz que necesitaba Morimos antes de llegar a la entrada Parece carrera este, este es carrera La aguja del reloj que marca la hora Eso como la locomotora, tu auto a gas La aguja del reloj no marca la hora, primo La aguja del reloj marca la hora Y el ahora, hasta ahora es pan de tu aura Eso es para que te quejes Donde tengo la luna, donde me pidió que se la des Yo, hasta ahora no importa la hora De hecho que todo tiembla Yo hice el pozo en la punta de mis pies Y se quedó sin agua al centro de la tierra Pero donde está la respuesta Es lo mismo que la mierda comercial Solo son más profundas las preparadas Mierda, dime algo que esté improvisado y espontáneo Como los rayos luminosos en los labios de los sabios Yo, tenés razón esa hora Cuando se fan de mi aura Porque tengo 21 años y hace años que no piso un aula Nooo Se sentía como una jaula Y ahora uso palabras Se sentía como una jaula y expande su aura Primo, vos dejás sin agua al centro de la tierra Pero el centro de la tierra tenía magma Como decir que tengo un millón de dólares En una cuenta bancaria Nooo Que hace años no pisa un aula Esa rima es falsa Si yo estoy presente estás en un aula Nooo ¡Uff! No, 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 no Partiendo al medio El año Soy como el 15 de junio Hey yo Hermano, qué bueno red El chico me dice No dejaste contra unos moños Y a vos se te caen las hojas de tu barra como en otoño Hermano A mí no me vengas a querer acotar esa Que acá está en Rosario En la tierra de los monos Yo rapeo No soy ningún moño Me todo más dueño Jugadores Juguetes atrás del regalo Que matan y arruinan sueños Rapeo yo a un señor La noche te mata Nadie te saca la cara Yo, yo, yo Hermano, llega Tadeo Lirical Oro Si expulsa la cascada El que hace cartel de Ojo de Otoño Termina en Canadá Así es como yo Rapeo Esa puta que hemos paga El yo temzota Y se activa Tu irre puta cara Tu puta cara Agresivo ese, eh No presentan a solo A todos Como si no No, yo soy gigante Y por más que tire a tacote Soy gordo Y me va a sonar bastante arrogante Y yo lo tiendo al guachino asustante Sintió que casi lo piso un elefante Hermano Ves como lo hago en mi rap Siempre bastamos guantes Un ala que te tiro Entre barra te encerraste El guachín se me cruzó Y pensó que casi lo piso un elefante Que aprenda de guachín Lo que es un choque del hambre No, no Uff No, no 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 Y yo guacho Que le va a enseñar al guachín Lo que es un choque del under Pero qué mierda te pasa Si ese guachín duerme en esta plaza Hermano Vos no lo entendés Porque no soy de la ciudad Donde habitan los pibes Que no se pueden llegar A conseguir lo que tienen Porque quieren esperanza No, el guachín que me choqué en la plaza Se ve que se me desvió La intención de la enseñanza Y yo Si la mierda está en mi raza Pues esa mierda vacía So entre ríos en la pata No pisaste al pibito Te daría en la nuca Seguí rapeando Y no pedí disculpa Más boques Esta chica 4'20 Es electrocuta O electroyogutan Ey, sí El loco pisó al pibito Como superhéroe Nos pisamos las capas Como tigres pisamos ratones Las ratas nos escapan No, no El loco le enseñó de under Porque el loco estaba buscando lata Y se fue de la ronda Haciendo rapa Hermano, qué nivel, eh ¿Hemos reaccionado alguna vez A algún vídeo de lo mejor de Kiri? Deberíamos, eh Es muy bueno Lo que estoy viendo Me mola mucho Sí, ya vimos, ¿verdad? Te enroqué Vos no te enrosqué Es posible que me la ganen Y que me apliques El conocimiento que tenés Vos defendés el conocimiento Pero allá adentro Hay uno vendiendo libros Y vos no compraste, por supuesto Porque no Para eso no tenés presupuesto ¿Qué es? Vos aprendés de discos Aprendés de discos Por lo visto Aprendiste por discos Yo insisto en no hacer eso Yo voy pensando en otro proceso Tengo el ritmo a los huesos Vos no podés decir lo mismo de eso Cambio Uy, está como abondado, ¿no? La alergia es rara Y yo, primo, para avisarle Que yo ya llegué Y yo Cae el agua Y sin la llave Uy, rapea en cámara lenta, eh Y yo, primo Estoy tocándole a los guepardos El velvet Todo terciopelado Sin estar peleado Y yo, primo Desde el principio Te lo estoy diciendo Que tener todo el peso en la espalda No es extenderlo todo el tiempo Y yo A veces te podés caer Y yo te voy a ayudar A que te levanté No es extenderlo Si robaras la llave Para avisarle que llegaste No usarías llave Y romperías la puerta No te pierdas Y te pegas todo esto El café En serio, más ¿Le damos más? ¿Le damos masa? Voy para atrás Y yo soy una pizza sin salsa Una pizza sin salsa Porque no tenés gracia Esta mierda Lo que suelo Es un ritmo Es un gracia Demasiado freestyle Y yo, la mirada cristalida Me pierdo de tantos colores Porque el gris me anida Y yo, mierda Que te hace toda la vida Que te la perfecida El dolor puede convertirse en vida Y la palabra puede ser divina Depende si la divinas o divisas Más allá de la línea divisoria Esto es Argentina es historia Yo en el territorio veo gloria y nunca es en vano Vos no sabes quienes somos, pero somos hermanos 747 de venado Y acá tenés B, E, doble T, E, el enterriano Que quede claro, el templo está en buena mano Uff Este es un crack, eh Le mete duro este, eh Yo pozo y sigo sin levantar sospecha Abajo Santi escribe Los dos campeones de la flecha Quien te manda el Gershame, Mercedes Sosa Los antiguos dueños de la flecha Esta es la mierda que a mi me sirve Yo también antes hacía toda esa De la guachuma y decir palabras imposibles Pero hay algo que vos no entendiste Que el rap habla en idioma de la calle Y la calle no salga en idioma simple De eso se trata esto Cada más realidad seguir contento Obviamente yo te lo digo contento Soy el que cabecea también El que tira el centro El templo está en buenas manos Con malos crecientes adentro Ooooooh Yo acá no me complico Con mi hermano Rosario Kiss Me lo tatué de chico Solamente vinimos para patrocinar su disco Yeah Somos eso, el rap en progreso Claro, claro, claro Que somos eso El rap en progreso Dalo por hecho Estoy hambriento Entonces ponele más queso Y yo por eso aprovecho No lo entendí Y no podré entenderlo Pero tranquilo Los tiempos de Dios son perfectos Hey yo, ¿te gustan mis night truchas si las compré en la calle? Y tengo la chomba más trucha que pude comprarme Y aún así no soy estricto ni low-lifes Estos bujantes las caras pero pa' venderse ¡Muy bien! Te invito por mi cuerpo al monumento Que vos no sabías que las fuertes columnas Solo se derrumban desde adentro ¡Uf! Para el tiempo, para él también Muy bien, entender de lo que estoy hablando Vos no viniste para promocionar su disco Veniste para escuchar morir lo que hoy vivís callando Pero tu compañero se queda para afuera Yo me acuerdo cuando bailé en la FA con Peti Vos me recagaste, sos un re-hit Te lo tenía que decir Yo me voy a quedar con la gana, ni ahí Yo soy un re-rapelo, me da la pera para competir Me quedan días y que no te cagás, que ya querés arrancar Me acuerdo escrito con un palo dividiendo en tu cara en medio del mar Hermano, los niños que estaban en esa liga la van a captar Tienes una cara de decir mejor que no te conviene bokear Yo rapeo tan bien que me dicen vestite Yo no te cagué en la FA con Peti, te gané bien y hoy también te gano en la élite Hermano, a mí nadie me resiste, si vibro eso no se refleja Disculpame compito, ahora te firmo el libro de quejas Este pega fuerte, esta pega muy fuerte este Hermano, vos sos un desastre, para mí que reflejaste Hiciste equipo con el primer fisura que encontraste Mejor que no te relajes, esto es éxtasis patriarcal La guacha quiere que le caiga un rayo, está el más Freestyle Que algo el mundo de los mortales, como el dios Raiden Está activadísimo La cámara guiri se llama Con la afrodita, fumando afrodisia con la disco Me tomo líneas de perico y se la pico, las nueve le cierro el pico Yo me envío la piel del Pibito Vos incógnito Habla de pistola y si tiene ese peso en la mano se abruma Vos no escupís tacos, sos un mexicano falso, peso pluma Y en el comienzo te lo dijo de forma oportuna Vos no sos Ronaldinho, shut up your mouth, niño Tenés a The Special One como Maurinho Que no más te abra como vos, yo hago esa mierda Yo también empecé rapeando de niño Vos me hablaste a mí que de tiro preparada Y este se sabía del Milan, la jugada, los jugadores, la hinchada Mejor no digo nada Yo no me meto en ese juego pa' mi gilada No, yo, 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 ah No miran desde la telescópica Yo, el Santi me dijo que era una fecha histórica Por eso me van a tirar la histérica Yo, vas a empezar a delirar, eh La fe no se mide, o ganamos la élite y se vuelve efeméride, eh De cuenta que la mira, depende la vara Si quieren rap, que paguen la entrada y que miren desde allá arriba Yo aquí abajo, escuchando como crujen mis costillas O por villa, lo hago por la familia, el único que me reivindica Cuando todo está perdido, cuando no encuentro el camino Y yo, esta mierda, sé que gana, entro en el certamen Y me desaparecen en un santiamén Le digo a Dios que me ame y que también me alabe A la vez Ellos me pierdo en estos agudos y graves Juegos como David Alaban, carándola a la vez Ellos me salen dos a la vez Me pierdo en telocrabe, la nave espacial vuela Después vuelve hacia tu suela y te genera una nueva escuela Aunque te duela, hermano, no entiendes Esto es rap enterriano Y somos tu sacrificio de Dios pagano Entonces vos pagano ¡Uf! Hago que la misma palabra se signifique Es normal que el psicólogo me medique Y le tengo que pedir y perdón al TEN Por ser el primer enterriano en ganar la élite ¡Hermano, qué locura, eh! Qué locura el nivel que hay, eh No tiene sentido Esta mierda es lo que salva El dinero no es en blanco Y sucia tu alma Ellos, hermano, esta mierda así Voy cazando fantasmas Ráfagas tan rápidas Que nos atracan tus cámaras Ellos, hermano, esta mierda así Voy a hablar de esto Yo soy Tiago Alcántara Tiago Alcántara Ellos También así Esta mierda como si nada Es como si la nada Vos como y Wanda Yo lo llevo al combo de la nada Si le pongo a Wanda el combo Y los hombros en mi palma Es un huevo como Di Palma Formula 1 Di Palma En tu cara Di Palma ¡Uf! Están delante del antra Estoy detrás de uso Porque estoy del antra ¡Cambio! Yo, 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 claro Yo claro que Di Palma Vengan almas bastardas Al danzar al manantial De las aguas blancas La bancará y traerá La boca de la canta Te dejé el mundo en las manos Y te escupiste la calma Mucho te falta Yo Los pibes me andan preguntando Para cuándo va a juntar Y yo les digo Estoy ocupado Matando culpas en el bajo astral Y yo Preguntando cuánto van a llegar Las gárgolas Extrañas a tu abuela Mirame y decime cuánto la más ¡No! Emocional, eh Es muy Este pega De manera poética Pega al alma Este tío Te mete Te mete un par en el alma Que te duele de verdad Es muy bueno Muy bueno Muy buen recopilatorio, chicos La verdad Me ha sorprendido Bueno Había visto ya algo De esta competi Pero no tanto Tanto Un recopilatorio Tan completo Y la verdad Es que hay un nivelazo Increíble, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!